Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy LevillaThor y estamos aquí en Wolfenstein The New Order. Vamos a ver, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, encontramos la base de la resistencia y llegamos hasta esta zona. Oh, ahora tenemos el francotirador. ¿Cómo hago el francotirador? Como hago zoom. Ah vale, así. Está interesante, hay poca munición de esto, pero está interesante. Venga, hambre. Ah, que guay, te hablan. Pensaba que estabas muerto. Ah no, son drones. Vale, he muerto por los drones, no los había visto. Uf, no me gusta el francotirador. Descifrar código es enigma, eso tengo que mirarlo. No me gusta el francotirador. Espera, no me gustará porque hay pocas balas ahora, pero bueno. Ya lo, ya cogeremos más. De momento vamos a ir con escopeta. Estos vienen muy bien para los drones. Sí, vamos a ir de momento con escopete K. Tengo que afeitarme ya la barba. Vale, tengo chapolo. Ponlo. Vale, ya voy a agarrarla. Vámonos. Habrá agarrado esto. Que antes no lo había agarrado. Debería intentar acercarme. Madre mía. Destruiré drones enseguida. Es bueno saberlo. ¡El museo nazi! Vale. No, quiero esta. Eh, salud, 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 salud. He visto, salud, he visto, salud. ¿Dónde hay salud? Oh, tío, los drones. Es que hay que subir y te están disparando de muchos lados. Vienen drones desde abajo. Es mala la cosa esta. O sea, mata unos cuantos, pero es que vas muy lento. Prefiero coger las dos ametralladoras directamente e ir corriendo. Sí, ven lo que vamos a hacer. Llevar dos ametralladoras. Porque es de la munición que te dan. Los enemigos dan un montón de pesa. Entonces viene muy bien. Venga, sí. En la cúpula lunar hay una puerta que lleva a la sección de mantenimiento. Busca una puerta en la pared exterior cerca de la pobeda. Vamos a ir con estas. Vamos corriendo. Eh, aquí había vida. Y aquí. Ah. Vale, esa ahí haré uno. O sea, si llevo aquí arriba, puedo quedarme aquí. Madre mía. Madre mía. Madre mía, que quita 15 por ras, por láser. Madre mía. Es tochísimo el drone, tío. Es muy fuerte. Da igual que llegue arriba, si me va a matar. Pero sí, lo voy a hacer así, corriendo y subiendo arriba. Y una vez arriba te atrincharas un poquito. Tienen un montón de vía y un montón de trastos. Pero es que los drones... Eh, desde aquí. Maravilloso. Eso es un enigma, esos. A ver, un momento. La tasa de crimen baja en los barracones. En Londres, 15 de octubre de los 60. La provincia anota una tendencia de disminución de la tasa de criminalidad en los barracones de Londres. Ahora es bastante seguro para los residentes caminar por la zona, dijo el jefe de policía Bruno Winkler. Los casos de asesinato están en mínimos históricos. Señor tratado benévolo... Bueno, sí. Que nadie se pega ahora. Nadie se atreve a pegarse. Puedo llegar a donde sea, cielo. Uh, escopeta. Pues es lo que vamos a hacer. No me manda munición de esto. ¿Dónde me has dicho? Perdona. He pasado de ti bastante. Vale. No, no sé dónde me has dicho. Un momento, porque aquí hay una exclamación. No sé qué es. Quiero verla. ¿Esta es la exclamación? Sí, pues debes verla, pero no hay nada más. Qué tontería, ¿no? Pero bueno. Vale. Pues abajo. ¡Ay, nazis! No cambiéis nunca. Vale, por aquí. ¿Por ahí? Sí. Qué explícito. Astronautas ahí con la mano. Bien. Uy, no. Si por aquí no hay nada. ¿Entonces? Ah, por arriba. No, si por arriba no. Ah, no. Vale, es ahí, ¿verdad? Tengo que encender. No, que nada dices. ¿Eh? Es ahí. Es ahí. ¿Cómo iba ahí? Es ahí. Vale. Por aquí. Ya está. ¿No? No. No, por aquí abajo. Uy, no te caigas, hasta luego. Soy idiota. Bueno, mira, me ha venido bien. A ver si aguantas corriendo cinco minutos, hombre. Vale. La luna agujereada, yo qué sé. No, nada. Por aquí está cortado. Uy, por ahí también. Hay que pegar un salto. ¿Puede ser? No parece. No parece que haya que saltar. Bueno, puedes ir por aquí. Ya está. Hala. Abur. Ostras, pobre perro. A mi perro lo han caitado. Eh. Quieto, hombre. Quería ponerme metralleta, pero me he puesto sin querer. Munición. Solo una. Escopeta. A ver, relajamos, eh. Caballeros, relajamos. Que te calles. Uy, queda uno. Busca una compuerta en la pared. Es el túnel de acceso al pozo del ascensor. Eh, puedo recargar mi trasto. Ya está, vámonos. Una compuerta en la pared. Sí. Esto es. Con suerte. Y sin ella... Voy a caerme, ¿verdad? Ah, no. Eh, dron. Maravilloso. Uy. Ni te había visto, colega. Ni te había visto, colega. Ah, vale. Hay gente en este ascensor. Ajá. Vais a morir. Disparar a los frenos de un ascensor. Que puede ir mal. Más vale estar en el contrapeso. Contrapeso es esto, ¿verdad? Vale, pues eso vamos a disparar con una pistola. Hasta luego. Y aquí, si vienes con poca vida, ¿qué pasa? Bueno, es el mínimo 20. Este estará hecho para que, aunque vengas con 20 de vida, sobrevivas a eso. ¿Qué pasa, Blasco? Mr. Increíble. Antiguos artefactos. Sumamente tecnológicos. Wow. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativa? Dad, Jisud, Dog, Able, Apóstrofe... Able, Tar, Espacio, Joke, Eiten, Charlie, Howe, Uncle Dog. Puede que haya algo en nuestros archivos, Ania. A ver si encuentras alguna referencia a Dad, Jisud. Recibido. Cuidado ahí fuera. Me gusta ella, Blasco, Big. Buen hombre. Asegúrate de traer todas las cosas, Dad, Jisud, que puedas. Entendido. Ay, vas cargado de papeles y los matas a papelazos. Dad, Jisud, Jisud. Quiero vida. Sí, gracias. Va a ir a coger todas las cosas del Dad, Jisud, eh. Ese. Pero no puedo romper nada de esto. Es un láser. Sí, con el láser, pero ¿cómo? Vale, desde aquí arriba. Au. Es que de tanta distancia no creo que pueda, ¿verdad? Sí, sí que puedo. Una más. Vale. Vamos a darle. Ok. Ah, vale. Sí, bueno. Bueno, si ahora lo activas. Dame ese trasto. Oh. Y au. Nueva arma. Lasten Freysken. Esto que es un láser que ahora, además de eso, mata nazis. Ah, vale. Modo de corte. Vale, y ahora que hago romper todo. Creando la mente perfecta. Bruselas, día de octubre de 60. Una de las figuras clave de la ciencia computacional, el doctor Ernst Brandt, que fue el inventor del primer sistema de IA que se usó en la fuerza de las máquinas de guerra generales 3, el Passensburg, ahora tenía su mente puesta en algo correcto, la creación de una mayor inteligencia no humana jamás concebida. Había muchos beneficios, no. Para nuestra sociedad, no. En la creación de un ser artificial semejante, no. Nos dijo el doctor cuando nos reunimos con él a la Universidad de la Informática de Bruselas. Entre otras cosas, puede ayudarnos en el proceso de determinar si alguien es un ciudadano decente o no. Es una idea muy tentadora y es por lo que genera no. Es el test de Turing, ¿verdad? No, espera. Leche. Norte, busca algún punto de acceso en el suelo. Creo que te encuentras en una habitación que está tachada en el plano. La puerta está reforzada con escudos anti-explosión. Debes encontrar otra salida. Ah, vale. Ahora abre un agujero más grande. Pero... Esto se carga aquí, ¿no? ¿Algo más hay por aquí que pueda coger? Parece que lo he cogido todo. Vale. Bueno, no gasta nada, casi nada de energía, ¿eh? Maravilloso. Unos dos pisos desde arriba hay un punto de acceso que llega directamente a la nación. Uh, pero la munición gasta mucho más. Espera, hay que estar en el contrapeso. Aquí, al menos. Leche. Espera. ¿Ha servido para algo esto? ¡Hasta luego! Usa el modo corte del Laser Frighten para abrir huecos a las placas mecánicas poco gruesas y disparar por ellos. Ya, pero ¿cómo sé yo qué placa puedo romper y cuál, no? Y ahí mi gran duda, cuestión. Jope. Dios, me molesta tanto el medio segundo que tarda en cargarse la cosa esa. Unos dos pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente a la barra. Dispara tres balas. Yo lo rompo. A ver si va a ser malo. Debes de estar muy cerca. El hangar es donde guardan los prototipos de helicóptero del proyecto Susurro. Que me deje pasar. No sé qué ha hecho ahí. Lasco. Que me vuelven loco. Eh, por aquí. Ojo. Ahí están mis helicópteros. Apuesto a que eso es ingeniería de calavera. Vale, poco a poco. Un muerto con sigilo es un muerto ganado. No creo que podamos matar muchos más con sigilo. No lo he visto. Espera. Se me ha gastado la munición. Ya. Del trasto este. En serio. No aguanta nada. No aguanta nada. ¿Qué tengo que hacer? No me ha quedado claro. Uy. Voy a disparar con esto. Muere. Siguiente. Cuarto. Siguiente. Había uno más. No te he visto. Es quieto. Dios mío, te he fundido. No me puedo llevar. No me deja llevármelo. No puedo dispararle con esto. Que me deja algo hondo. Esto no es la tonta, pero no los daño. En cambio esto los revienta. Ahí están. Vámonos. No sé, tío. Acabas de presenciar como reviento a un montón de tropas. No podías valorar algo tu vida y no matarme. No viene a por mí, al menos. No, yo quiero... Esta. Eh. Vale, vamos a ir con esto un poco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía. Ha ido bien esto, eh. Qué bien. ¿Ya está? No. Madre mía, tío. Sois de pesados. Esa bala en el pecho te la has comido, eh. Vale. Que te estés quieto. No me queda munición. Y yo ahí como un tonto intentando disparar. Sí, pero es que del otro tampoco me queda. Vale, ¿ahora qué? Madre mía, no paran de venir. No sé. No sé si he visto vida por allí o algo. No sé si he visto vida por allí o algo. No. Recupera un poco. O algo, tío. No sé. Voy a hacerlo de vida. Enseguida pierdes toda la munición y todo, eh. Madre mía, vida. Ya está. Todos muertos. Se acabó. Ay, Dios. ¿Quién va a venir? Un súper robot, ¿verdad? Madre mía. ¡Hasta luego! Venga, ahí está lo que quería. Me echa para atrás. Por algún motivo. Este de aquí, a lo mejor. Es más cerca. Está más cerca. Pero vamos a ir para allá, porque para allá no hemos ido. A lo mejor aquí hay trastos. Sí, hay trastos. Vamos. Oh, modo automático. Ay, pero la energía de esto no dura nada, eh. Es decir... No existe munición de esto. Míralo. Míralo. Ahí está el robot, eh. El robotajo. ¿Qué? Míralo. No... No. la estropea. Para ahí estropea el racacho ese. ¡Eh! Vale, aquí puedo recargar. ¡Ah! Eso te quita toda la energía de todo. ¿Qué? ¿Y si te meto por detrás? Y te pones muy nervioso. No eres muy grande. Puedo meterme. Puedo darte por detrás. Al menos intentarlo. Yo seré súper grande y súper mágico. Y muy rápido, la verdad. No sé cómo matarte. Esto está volando aquí, ¿verdad? Vale, pero que esto me ha quitado energía. Pero no le he quitado nada. ¿O no es la sensación que me da? Es muy tocho este tío, eh. Me quedan 20 francotirador. No, ya, pero que no me sirve de nada el blindaje y estas cosas. Quiero matar a este hombre. Pero no parece morir. A ver cómo lo van a hacer. Te pego de lejos. Te pego de cerca. Te pego en la rabadilla. Te doy energía. ¡Eh! Pues tengo las cosas estas. Vamos a ver si funcionan. Los robots funcionan, en teoría. Sí. Los robots funcionan. ¿Pero ahora qué hago? ¿Cómo lo aprovecho? Vale, la... Uy, me ha matado. Vale, las granadas funcionan contra los robots. Pero... ¿En serio? ¿Cómo lo aprovecho? A lo mejor lo puedo romper con el este de blindaje. Con el cortador. No con la bomba de pulsos. Cortándolo. Parece bastante absurdo. Pero... No sé. Es un robot muy grande. A lo mejor tengo que pasar de él. ¡Anda! No. No creo que me deje, ¿verdad? No sé cómo hacerlo. Te da granadas de Tesla. Tiene que ser así. Me meto una de estas y ya podría... Agarrar esto. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Cuando te vuelvas a ir ahora. ¡Eh! ¿No funciona la granada? Los robots son difíciles de derrotar. Intenta buscar un punto débil ya. Pero no sé. La granada de Tesla le aturde. Pero... La munición normal no parece derrotarla. Y la otra no le hace nada. La energía. Tiene que ser con esa por lógica. Porque nos la acaban de dar y... Lo normal es que sirva para... Ahora, ¿sabes? Pero no sé. Tiene munición y granada de Tesla. Pero no... No sé. Detrás está... Detrás hay una escalera. Pero no me va a dejar ir hasta que lo maten. Vale. ¿Os has desenergitado esto? Sí. ¿Para siempre o para un rato? Para siempre, ¿verdad? Uh. Yo me acercaría. Pero si me acerca cuando está despierto... Me... Se pone nervioso. ¿Puedo cortar algo? No, no puedo cortar nada. Tendría que darle aquí atrás. Creo que es la cosa, eh. Darle ahí atrás. Lo tumbas con la granada... Y le das ahí atrás. Ahí. A ver. Ahí se ve un poco de lava cuando le doy, pero... Así. No parece. No da la sensación de que pueda... De que está haciendo nada. Eh. ¿Se ha visto? No. Me ha parecido haber un puntito delante de él, pero no. Ah, Tesla. Sí, pero no. No. ¿Sabe lo que quiero decir? Que lo puedo tumbar, pero... Así. No parece que sirva de nada. Sí. Sí, se ve lava. O sea, tiene que ser así. No me quedan ganas, Tesla. Tiene que haber por aquí. En alguna caja. Ahí, ahí no. Esa está rota. Lo difícil no es esquivarlo. La cosa es que va a tener mucha vida. Aquí hay trastos. A lo mejor... Alguna granada. No. Munición pesada... No. Nada de... No hay granada de Tesla. Aquí, a lo mejor... No. Nada de esto. Espera, que aquí me iba a dar la bomba. Iba a anular esto. Ah, no. No lo he anulado. Lo he roto. Uy. Ha venido aquí. Dios sabrá cómo. Oh, lo he matado. Bueno. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Maravilloso. Está perfecto. Genial. Pues lo vamos a dejar justo aquí. Ala. En el siguiente episodio subimos por ahí. Y vemos qué hay. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.